Muy claro, no vamos nosotros a dejar de entregar el dinero que le corresponde a los estados. Ojalá se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados. Estamos al día, no les debemos nada. Y la indicación que tiene el secretario de Hacienda es de que sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos o oposición, se entregue en tiempo, en forma y en monto que por derecho le corresponde a los estados. Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos. Entonces, que no se confundan. Las obras que nosotros estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal. No les quitamos nada a los gobiernos estatales. El tren maya se hace con presupuesto federal. No hay presupuesto del estado ni de los municipios. El aeropuerto es presupuesto federal. Nosotros estamos actuando de conformidad con la constitución y con la ley. Hay una ley de coordinación fiscal que se cumple cabalmente. Si esto se quiere utilizar por propósitos políticos electorales, eso es otro asunto. Pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al gobierno federal o al presidente, pues voy a estar informándole al pueblo. Y ya no hay partidas de moches. Y ahora todo el presupuesto es para el pueblo. ¿Pesa presiones, se mantendrá este paquete económico para estos 10 estados? Se mantiene. Es lo mismo, porque no hay nada ilegal. No hay nada injusto. Sí, porque ellos manifiestan que esta autoridad republicana va contra los intereses de los pobres, de la salud, de la educación, etc. El plan de austeridad republicana es federal.